¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal, otra vez en la versión Fit Happy Kids. Bueno, yo soy Ani, ella es... Lucía. Y tú eres... Rubén. Rubén, aunque no lo pronuncias todavía. Hoy vamos a cocinar un plato que cuando lo he puesto, Lucía ha dicho... ¡Ay! Eso yo lo he hecho mil veces. Vamos a hacer nuggets saludables, los que se comen en esta casa, los que están más ricos, los que siempre nos triunfan en las fiestas y que son súper fáciles. Y están muy ricos, les encantan, también se pueden llevar al colegio. Bueno, aquí en Minamarca no hay comida en el colegio, con lo cual tengo que inventar todos los días algo para que se puedan llevar en un tupper. Y esto les gusta mucho. ¿A qué tienen que gustar los nuggets? De bueno. De bueno. ¿Que te gustan los nuggets mucho? Sí. Sí, ese es su plato favorito. Y patadas, sí, compadre. Los hacemos con harina de almendra molida. Esto se compra en la sección de repostería, normalmente de los supermercados. ¿Sí? Sí, pasa mal. Si vuestros chicos fueran alérgicos a la almendra molida, bueno, tenemos vuestros chicos, pero esta receta vale igual para los adultos, está muy rica. Si fueran alérgicos podéis poner harina integral, harina de avena, algo así. ¿Vale? Nosotros no somos alérgicos, así que ponemos harina de almendra. De esto podéis hacer mucha cantidad y guardarlo. Yo he hecho una cantidad más o menos para esto, igual me sobra. Pero bueno, sí, está muy de acuerdo en todo. Lo que le vamos a hacer es darle sabor. No pasa nada. Le vamos a dar mucho sabor a esto con especias y luego con el truquito que tenemos. Vamos a ponerle aquí, por aquí tenemos ajo, no, cebolla en polvo. Pones tú, venga, un poco, así. Y tú luego pones otra cosa. Así, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vale, vamos a ponerle ajo también. Un poquito. Venga, un poquito, eh, todo no. Venga. Con el truquito para el mamí. Esa, venga. Venga. Tengo un lado, así que les habrá más. Eh, bueno, como decíamos el otro día, en el otro vídeo, la mejor forma para que ellos quieran probar un tipo de comida menos procesada, más saludable, lo que queremos estar, lo que estamos cocinando, lo que queremos hacer, eh, es que ellos se involucren en la cocina. Si ellos lo hacen, ellos quieren probarlo y entonces es muchísimo más fácil, ¿sí? Bueno, a ver. Le vamos a echar comino también, un poquito. Este lo hemos conseguido. El siguiente lo ponemos. ¿Y yo qué pongo? Tú ahora, pon el salto también. Vamos a echarle pimentón de la vacuna. Ya no. Que vamos a ver, mirá, marcas, nos ponemos en la maleta. Eh, no, Pele, tú ponés otra cosa. Pon un poquito. Pon un poquito. Vale. ¿Quieres poner sal? Vale. No, poquito, un poquito más. ¡Para! ¡Para! ¡No, no, no, no! Que podemos echarle un poco más. ¿Qué es bastante al menos? Bueno. Y ahora vamos a hacer lo más importante, bueno, lo más importante, para mí lo más importante es cúrcuma, este es un alimento súper bueno, súper anticancerígeno, ponedselo a los niños en todas las partes que podáis, que queráis, en todas las medidas que puedan ser un poco amarillas, como cualquier risada, como una tortilla, algo así, a los niños y a los adultos. Esto lo que hace es que como lo vamos a cocinar en el horno, como lo vamos a cocinar en el horno, así se nos va a quedar más doraditos. ¿Es todo ya está? Sí, ya tenemos más. Ya tenemos. Vamos a cortar más. Luego boté. Luego boté. Le ponemos para que quede doradito, como hemos dicho, como lo vamos a hacer en el horno, no, todo, no. Como lo vamos a hacer en el horno, para que no quede blanco, una sensación así como del pollo blanco rompado. Vamos a poner esto amarillito y así nos va a quedar de un color dorado y se va a parecer más, mucho más a los naves, a los que están acostumbrados. Ya falta un poquito de color. Así que le voy a echar un pelín más. ¿Un poquito de color? Un poquito de color amarillo. Un poquito amarillo. Un poquito amarillo muy bien. Ahora sal. Venga, sal. Usamos sal rosa en esta casa. Esta, esta, esta. Yo, yo. Tú luego otra cosa. Hecha, hecha. Un poquito más. Listo, yo creo que ya. Bueno, esta sal sale un poquito menos. Luego ya a gustos. Y quiero poner otra cosa. ¿Qué cosa? Ya no llevo nada más. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aquí poner el pollo. Meterlo aquí. Ya tenemos nuestra bandeja de horno preparada con un papelito o alguna base independiente. Y ahora hay que meter aquí las piezas de pollo. Así de fácil. Y ahora hay que meter aquí las piezas de pollo. No hace falta huevo, ni leche, ni ya las piezas están húmedas. Entonces se pone así y sale perfectamente empanada. Y lo ponemos aquí con cuidadito. A ver. Muy bien. Que esté bien, bien, bien rebozada de amarillo. Muy bien. Muy bien. Mira mi mano. Mira cocineros tengo. Mira mi mano. No pasa nada. Luego nos lo lavamos. Prefiero ir al gimnasio, pero tendrás que comer. Sí. Ah, y cuando seas mayor y vivas en otra casa que no esté yo, cuando tengas hambre harás gimnasia. 運 un poquito separado, ¿no? ¡Vamos! Ahora los vamos a meter al horno, unos 12, 15 minutos, 165 grados, o podemos ponerlos a 165, 170, unos 8 minutos, eso va a depender del grosor, estos son así grandecitos, entonces los ponemos así a 7, 8 y cuando veamos ya que más o menos están, se le puede poner 2 minutos un poquito más fuerte, para que quede un poquito más duritos por arriba, no que dan sus dientes como fritos, pero están muy ricos, o sea que los vamos a llevar al horno y luego los enseñamos y ya tenemos nuestros nuggets de pollo saludables, 100% saludables, caseros, super sanitos y que están muy ricos, para que vuelen bien, chicos, ahora los vamos a poner aquí, para que lo probemos, para que lo probemos y para ponerlo aquí, para hacerlo así, para luego comerlo, vale, me he quedado aquí, yo quiero ayudar, ¿cómo se deja el pollo? Ah, sí, ¿se puede ayudar? Sí, me lo puedes ayudar, vamos a ponerlo. Están un poco calientes aún, eh. Ya lo veo. Pero están buenos. Está bueno. Está bueno. A ver, mira, coge ese, coge ese partelo y déle la mitad a Lucía. Este, este. un apetito. A ver cómo está ahí. A ver, pero mira allí. ¿Cómo están? Bueno. Bueno. Allí, allí. ¿Está bueno? Uh-huh. Ya lo tenemos servido, así ha quedado. Mirad qué pintaza, qué rico está. Y ahora vamos a comer. ¿Verdad? Sí. Es la hora de comer. Vamos a comer. Pues vamos a comer. Sí. Bueno, si os ha gustado, dadle a me gusta, acordaros, compartidlo y ponerlo en práctica y nos contáis. Nada es de pollo, saludad a los recetas. ¡Adiós! Adiós.